Hola a todos y bienvenidos de vuelta a RetroCityZampage, soy hoy a la escuela, bueno y a la espada, a la escuela y a la espada, primero he dicho que íbamos a la escuela, no a la espada, aquí estamos, Norris, director Baldin, aquí estoy, Duke Norris, me lo ha vuelto a hacer, me ha echado Screamax en el café, bueno amigo mío, asegúrenme que esto no vuelva a suceder, recibí o discretamente se acaban las bromas casadas, gracias a los servicios profesionales y los bromas están desapareciendo a la primera, eh, eh, ¿qué tramas? Mañana hasta ahora lo estarán trasladando a todos los colegios, te lo aseguro, supongo que te podré cobrar cinco cuotas de 1995 dólares por mis servicios, pero no como oferta especial, solo quiero chicles de tu infame escasezón del escritorio, y un cómodo pago de 1975 dólares por el adelantado, voy a meter el dinero bajo la puerta pero tendrás que volver a por el chicle, vale, en 1995, tiene que aparecer una pelea de patio de colegio y te aplica más tolerancia cero con las armas, o sea, puñetazos, será mejor que me disfrace y finja que soy estudiante, mira sombreros asombrosos, la calle 91 de 90-210, o sea, la calle sensación de vivir, Beverly Hills 90-210, vamos, lo siento, ¿qué sombras se llevan ahora? Tengo una gorra y llevo los pantalones del revés, el disfraz está completo, nadie va a estar aquí desde hace más de una década. Venga, vamos ahora a la Sactus Burger. Lo siento muchacho. No me ha visto la poli, ¿no? Mejor. Más tranquilo a la... Sale volando el coche. Jajaja, hoy sí que es el abogado del director Balvin. Quiero ir a ver el corte comercial, el squeak. Lo siento, Duke, tengo que trabajar, que ir a vender camisetas y quiero conservar la casa. Recuerda, nada de armas, por ahí leí a mi patio de colegio. Estus Norris, tengo un mensaje de Balvin. Aparta, pijo, yo me encargo de esto. A llevarlo a su taquilla. A puñetazo limpio. Acaba con Jams y eso. Oh, ¿quién es ese nudo tan bono? Pausa. Trato de intentar Balvin. ¿Quién es esa nena? Está neumática. Voy a completar otra misión distinta. Voy a curvar y de ellos tarden. Seguimos. Nena, soy el más malote que nunca... Más ha conocido nunca. Vamos a tomar un helado canadiense. Tú conduces, tengo este helado en mi casa. Guay del Paraguay. Lleva a Kimi a su casa. La vamos a liar. Así que me he quedado sin tele por culpa de un desgraciado. Madre mía, ¿qué clase de gentuza va por ahí robando tele? Ya, tío, ¿qué está pasando en el mundo? El helado está en la nevena. Ve a la nevena por el helado. Ahora beberemos un poco de helado. Pues vale. Vale. ¡Censurado! ¡Toma ya! Jugador, soy Valdín. ¡A mi oficina ya! Estás loco, tío. ¡Hemos empezado bien! De vuelta al despacho del director. Cogemos el eidolon. ¡Acelera pleno claxon, 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 claxon corto, acelero, acelero, acelero. ¡Jugador! Si Norris no me hubiera puesto pegamento en la silla, me levantaría y te daría una paliza. No, has terminado el trabajo. Te voy a mencionar que tardes entre seis y ocho semanas en el final. Lo termina el trabajo de llamaré a Secuace Felici y haré que ponga una marca negativa en tu historial. Es más probable que Norris esté en la tienda de camisetas en la que trabaja Squeaky. Pues vale, tenemos que ir a por MC y Duke. Pues primero necesitaría encontrar una máquina de refrescos. ¡Lo siento! ¡Mil perdones! Ya estamos cada vez más cerca. Recuerda, nada de armas, pelea de colegio, patio de colegio. Vale, vamos a ver. ¡Venga, cuidado! ¡Espera, espera! ¡Puedo ayudarte! ¿Qué prefieres, ser el empollón o uno de los más populares? Yo soy un popular lerdo, lo que necesito acceder al escritorio de Balding. ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Qué clase de gambrero no sería si no tuviera llaves del colegio? Tómate en aquí la tuya. Al instinto. Al instinto. En este punto. Pues vos que ha quedado mi negocio de camiseta, jugador. Ya no somos amigos. Pero, ¿qué problema tenéis? ¡Madre mía! ¡No buscáislo antes de entender que ocurría asociación de padres! los profesores van a cuidado a hablar en clase de golpe de ritmo no ya estamos diablos tienes que darle a todos los profesores vamos a hablar en clase de golpe de remo el consejo de Willy solo húmedo, prohibido correr Willy no me digas esto otra vez ah, se parece el hermano de Budnik el kit de limpieza de cartucho va a ser mi regalo de cumpleaños golpe de remo pues nada, esto está hecho ahora coge el chicle y sal de ahí tenemos los chicles ahora tenemos que ir a buscar al dog ahora coge el chicle y sal de ahí bus pues al bus ahí viene la poli pero aun así llamamos con ritmo en este episodio de hoy que aun nos queda un tercio asesinato en millonésimo grado hola dog que tienes el chicle dog eres lo máximo jugador conseguimos el estilo de un pollón de cuatro ojos jugador debo verte enseguida me echas de menos voy ahora mismo ah, es una de misión secundaria ir a casa de Kimi lo único que necesito es una maquina de refrescos un pre-refresco voy a coger el trailer si si que si ya tenemos la la salud al máximo no es cuestión de coger el coche y a cargarnos otro más ahora esta es nuestra siguiente misión es con la espada ahora esta es nuestra siguiente misión corro 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 venga Has de ablandir tu espada, Null, el tendero de la tienda de la Cueva de Griselda te equipará. Está Lotto, estamos en la ciudad, a mí no me mires, yo no diseñé el mapa. Tienes que ir a la Cueva de Griselda, robo el 6YA y vamos a ir a por una espada. ¡Ay, la poli! ¡Otra vez! Cogió el coche más lento del oeste. ¡No me pilles! ¡No me pillas! ¡Lo siento, polis! ¡Otra vez será! ¡Con la sirena y todo me voy dando caña! ¡La ley está de mi lado! ¡Y no del vuestro! ¡Estrello! ¡Coche! ¡Listos! ¡Soy Null! Tengo que encontrar mis pantalones, pero oye, toma estampada y cudo de cartón. Señorita de Poderes Augusto, dime ser el excedor de recompensa. Más o menos de que la memoria te falle desde cuando las padas no han de cruzarlas. ¡Hala! ¡Ega, mi Dini! ¡Otra vez tengo que cruzar la ciudad entera! ¿O querrías un juego de 40 horas, jugador? ¡Estoy harto de que extiende las cosas de esta manera! ¡Vale! ¡Tornado mágico en camino! ¡Tornado mágico! ¡Jijiji! ¡Ahora que me parto de risa! ¡No prueba! ¡Hace poder superar para poder pasar! ¡Piratas! ¿Qué? ¡Tengo pinta de ser Kirito otra vez! ¿Qué he hecho de Kirito tantas veces, eh? ¡Que ya me conozco un Sword Art Online! ¡Ah, mai! ¿Qué? ¡No es justo! ¡Date por ese mercado primero en el cielo! ¡Los piramanos no juegan limpio! ¡Me encanta el olor de los lanzallamas por la mañana! ¡Ah, me encanta el olor del napal por la mañana! ¡Así se hace jugador! Antes de pasar la siguiente prueba tenemos que poner todo en orden. Al matar a los miembros del equipo ha cometido un delito. Será mejor que arroje la arma al agua. ¡Pero quiero quedármela! Voy a comprarle una nueva Null. ¡Aquí tienes pasta! Y me lo he completado. Vamos ahora a hablar con... Encontrar el tesoro en un contenedor del puerto. ¡Venías, pásame el mapa! Tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que los perdidos los mafiosos vigilan el puerto. La mala noticia es que los más acerques, los más mafiosos pueden usarlo como detector elemental. No me extraño que yo te haya puesto a buscarlo. Si te sirve el consuelo, quédate con bombas. ¡Gracias, tindong! Cogemos... ¡Este coche! ¡A correr! Me quedan seis turbos. Bueno, no son cuatro. ¡Acelera a plena clase! ¡Acelera a plena clase! ¡Abran! 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 Pues aquí no va... No me llagas esto ya, tío. Ya van dos muertes hoy. No mal que estoy lleno de armas. Esto es un laberinto, al fin y al cabo. Por ahí no se va. Otro muerto. Aquí queda poco. Tenemos la pata del mono de tres cabezas. Ahora tenemos que llevársela al dos. Más chulo, imposible. Perseguido por mafiosos y demás. Pero ya me importa, rábano cocido, punto y pelota. Lo siento, policías. Me persigue la mafia, así que tengo que haceros un robito, o bueno, un préstamo. Queda poco. Toc, ya estoy aquí. Oh, pata del mono de tres cabezas. Pero para qué demonios tiene. Para sujetar con primera esa antena, claro. ¡Bravísimo! Lo siguiente que tenemos es lo último ya. Tenemos un currito que hacer. A norte de la ciudad. Tranquilos, estoy ahora yendo ilegalmente. De ahora, de este lado, que censuraron. Sí, censuraron. Créanme. Tiene muchas tonterías y alegorías. Lol. Vamos a ir a la casa de Kimmy. Eh, ricura, ¿te apetece un tailado? Jugador, estoy embarazada. Es que, jugador no tiene madera de padre. Sí, una prueba paternidad. Nos vemos en el programa de Isabel. Y que la pague ella. ¿Isabel? No, no es esto, libros. Pero no. Ah, estoy muerto. Ah, mujeres. Ah, la... Oh, oh, oh. Soy yo, la muerte. Oye, la muerte. Un placer conocerte. Mira, tu trabajo. Igualmente, gracias a ti. Tengo mucho. Oye, muerte, ¿crees que podría enviarme de vuelta arriba? Mira, jugador. ¿Sabes qué? Te dan un pase gratis para salir encima y se me cumple el culturna de la noche. Ahora eres la muerte. Haz la ronda del suroeste de Tertrópolis. Mata peatones en todas las manzanas antes de que se acabe el tiempo. Sigo junto del mapa. Tienes 60 segundos para matar gente. Venga, rápido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Venga, rápido. Venga, rápido. Quiero detener hasta la muerte. Venga, rápido. Venga. Venga, rápido. No da tiempo. Tío, muérete, no me hagas esto ya. Es hora de correr un montón. Venga, muere. Venga, muere. Oficialmente soy gilipollas. ¿Para qué voy a usar la guadaño de la muerte? Si puedo usar el autobús de la muerte. ¡Gracias, jugador! ¡Los ponemos juntos! ¡Oh, tío, estoy vivo! ¡Bien! Ya podemos comprar un nuevo sombrero de la parca. Vamos a vender los equipos. ¡Oh, ha sobrevivido! ¡Maldita loca! El niño lo necesito para de todas formas. Si no pude matarte, me la arreglaré para que te caiga la perpetua. ¡Nos casamos! Aquí está el equipo de velocidad. Los juegos de Tentrópolis 30X. Se llevarán a la capilla. Derrota a los atletas antes de que se lleven a la capilla. La cadena perfecto. ¡Nos casamos! ¡Maldita! Esa maldita loca, por lo menos me ha dado la oportunidad de derrotar al equipo de velocidad de los juegos de Testrópolis o Penteke, me siento muy realizado. Bueno amigos, hemos acabado con un grupo de gente gracias a un lanzacohetes, y además nos hemos liberado de una boda y de un bebé, el trabajo ha hecho sus frutos, en la próxima entrega otra pieza del coche, chao.